África va a defenderse con armamento ruso. Están listos para que, en el dado caso de que la Unión Europea y Estados Unidos intenten intervenir en sus políticas, en los problemas de cada una de estas naciones, puedan como tal, si bien no realizar un conflicto militar, por lo menos defenderse de aquellas naciones que se acerquen a su territorio. Porque no quieren intervención, no quieren absolutamente a Francia dentro del territorio. Sí, tendrán su embajada todavía, pero la mayoría de los ciudadanos ya están prácticamente huyendo de la nación, a excepción de una fábrica, precisamente una fábrica de uranio, que tiene la más firme intención de permanecer en territorio africano, sobre todo de Níger, hasta que los retiren completamente. Esta empresa es la que podría sostener todavía ciertos negocios, acuerdos, debido a lo que está ocasionando toda esta pérdida económica para los africanos, debido al hecho de que realiza contratos fraudulentos. Pero bueno, eso lo veremos en otro video. En este tema, en este tema del armamento ruso, recordemos que los africanos han logrado comparar el desempeño de las armas de fabricación rusas y también sus contrapartes occidentales durante este conflicto entre Ucrania y Rusia. Día y noche vemos estos vehículos, los tanques Abrams, los famosos Aymars, los Leopards, todo tipo de armamento occidental siendo destruido por Rusia. El embajador Oleg Oserov, el jefe de la Secretaría del Foro de Asociación Rusia-África, es el hombre clave de Moscú para las relaciones con los países africanos. Y precisamente él reconoció que la mayoría de las naciones africanas reconocían la importancia de la cooperación técnico-militar entre Moscú y este continente, la cual de hecho buscan aumentar de forma inmediata. Están estudiando cuidadosamente la experiencia de las operaciones de combate y al mismo tiempo observan el hecho de que las armas rusas son de una calidad muy superior a las tan publicitadas occidentales. Porque seamos honestos, la mayoría de este tipo de armamento estadounidense o de la Unión Europea es eso, publicidad, gracias a todos los medios de comunicación que controlan. Pero finalmente cuando se encuentran en el terreno de la batalla, las cosas son muy, muy diferentes. Esto de hecho ha estimulado un gran interés en las ventas de armas de Rusia para con los africanos. Independientemente del país que sea, lo importante para ellos es tener la capacidad de defenderse. Porque actualmente algunos ministros del ex gobierno del expresidente Basum se encuentran detenidos debido a que tienen que explicar el uso de los recursos de Níger. Este tipo de contratos fraudulentos que se acababan de descubrir porque la propia empresa francesa que se encuentra en Níger reconoció los contratos que les roban a los ciudadanos de Níger el verdadero valor que tiene el uranio en el mundo. Es por ello, es por ello que estos ministros, aproximadamente unos ocho, nueve ministros del gabinete anterior se encuentran detenidos en lo que sería la casa presidencial de el actual líder, Omar, precisamente porque tienen que dar a conocer en qué se gastaron los recursos. Hemos compartido el video de este ministro de finanzas que acaba llorando, se pierde llorar porque le están diciendo o nos dices en qué te gastaste el dinero o en qué se gastaron los recursos de los nigerinos. Y en este caso tienen como tal que responder a ello, porque en el caso del de finanzas, si no lo hace, podría ser fusilado, al igual que el resto de los ministros, tanto el de economía, el de transporte, el de petróleo y el de las minas. Estos dos últimos son quizás los más importantes porque serían quienes, junto con el del interior que también fue arrestado, estarían haciendo estos tratos sucios, estos tratos sucios que les han costado a los nigerinos los recursos públicos. Les han costado hambre, sudor, lágrimas, sangre, con tal de cumplir la cuota que tanto necesitan los países de la Unión Europea, mientras ellos se quedan ni siquiera con migajas. Son uno de los países, al igual que toda África, que tienen grandes cantidades de petróleo, oro, diamantes, uranio, lo que necesiten, lo que necesite el mundo está en África y no lo pueden obtener o no pueden ver beneficios por contratos fraudulentos, por gobiernos que sirven a Estados Unidos, a la Unión Europea, y ellos se quedan sin nada. Es por ello que se realizó este golpe de estado en Níger, demostrando que no solo la fuerza del ciudadano puede más que la del gobernante, sino que al mismo tiempo pueden realmente ser una gran nación. Hay una larga, larga, larga fila de países de África que finalmente dieron ese paso, dieron un golpe de estado, dijeron afuera Francia, afuera Estados Unidos, no queremos tener nada que ver con ustedes. Y de hecho, durante esta reunión ruso-africana, se demostró precisamente por parte de uno de los líderes de estas naciones, el nuevo presidente de Burkina Faso, que fue el último que acaba de realizar un golpe de estado en lo que es África. Y este mandatario, en su discurso, hizo algo impresionante. Primero, reconoció a Rusia, obviamente, la labor que tiene este país para con sus amigos aliados africanos, pero sobre todo el hecho de que varias naciones de África servían a los intereses de Occidente. Y de hecho, brevemente, vamos a escuchar un fragmento del discurso del líder de Burkina Faso. Obviamente no fue el nuevo líder de Níger, pero prácticamente demostró que muchas naciones de este continente, la mayoría, están a favor. Están a favor no solo del golpe de estado, sobre todo porque se hizo de forma pacífica. Eso hay que recalcarlo, se hizo de forma pacífica, sino que también ha demostrado que tienen razón. Cuando empiezas a revelar, como por ejemplo en el caso de los contratos de esta compañía francesa, te queda en claro una cosa. Los países occidentales no son nada sin los países a los que castigan, como por ejemplo lo es África o América Latina. Es por eso que vamos a ver brevemente este fragmento del discurso del presidente de Burkina Faso, porque definitivamente es algo para recordar de toda esta cumbre y del hecho de que África está más despierta que nunca. Para dar un mejor camino a nuestro pueblo, a la forma de una manifestación la más barbara, la más violenta del néocolonialismo y del impérialismo. Gracias, camarada. África se está preparando. Va a comprar armamento para Rusia. Eso es un hecho muy claro, porque a Estados Unidos, a la Unión Europea, no les gusta perder a sus patios traseros. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.